Porque esta tarde, también la última sección de talentos del año, yo lo decía antes al público fuera de cámaras, viene a pronunciarse aquí con sus manos también un mago, que lo he conocido hace bien poquito, y que vamos a ver qué bien lo hace, creo que es su primera vez en televisión, es virgen, ya le hemos hablado de cómo tiene que hacerlo, la actuación lógicamente, pero antes de todo ello, quiero abrir mi corazón, mi sonrisa y mis ojos, a un elenco de tres reyes magos, tres de todo, tres cantantes, tres showmans, tres... ¡Ah! Hoy no me cansaré de saludar al Gorila Blanco. A don Daniel Ruedas, un aplauso para él, por favor. A don Samuel también, la Manuela y otras muchas canciones, un fenómeno. Hola, buenas tardes a todos. Y al guapo que me quita el protagonismo, y esto a mí me da una rabia, pero lo quiero, Sergio Zami también, buenas tardes. Momento, momento. Momento, han aplaudido a Sergio, hay una señora allí en el público, yo la he visto, que tiene un suéter muy navideño, rojo, que la he visto, que creo que ama a Sergio Zami, luego lo veremos dentro de un ratito. Es mutuo, es mutuo. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes. Ya que tienes el micrófono, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy navideño. Fíjate que os he nombrado a los tres, pero Darío se ha quedado con nosotros. Sí, sí. Un aplauso también para Darío, que está ahí. Ahora le pasaremos el micrófono. Porque claro, Sergio, ya que vamos a hablar de magia, tenemos al mejor entre nosotros y que lo juzgue un poquito con… Bueno, lo juzgue, le doy unos consejos, lo que quiera. ¿Cómo van las navidades? Pues muy, muy familiares, la verdad. ¿Sí? Sí, me gusta mucho disfrutar de la familia en Navidad y la verdad es que por ahora van geniales. Dice alguien del público, no le oigo, no se preocupen porque es que es mudo. Ahí mueve los labios y ya está. Me lo guardo para luego, me lo guardo. Te has cortado el pelo, ¿eh? Un poco. Y estás sumamente guapo. ¿Se puede estar más guapo que tú? Sí, Samuel. Efectivamente. Efectivamente. Pasa el micrófono a Samuel y os saludamos también. Hola, Samuel, buenas tardes. Gracias por lo de guapo, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo van las navidades, maestro? Muy bien, muy bien. Comiendo turrón de chocolate. Yo he comido de todo, yo no sé tú. Estoy en goya que no puedo. A mí me encanta el turrón de chocolate con almendra. Te hagamos una bandeja ahora ya, ¿eh? Ya. ¿Te parece? Oye… Y también me gusta el público que hay. Sí, mira cómo se lo gana él, ¿eh? ¡Ah! ¡Eh! Qué pelota, ¿eh? Qué pelota. Muy bien. No, pelota no. Es la verdad. Oye, Samuel, ¿te gusta la magia? Aparte de la que hacéis vosotros en el escenario, la magia en general, la que tenemos aquí esta tarde, ¿te gusta? ¿Eres aficionado a la magia? Me encanta. Yo no he podido ver la actuación de él porque estaba en camerinos, pero me hubiera gustado verla. Pues la puedes ver porque la ponemos hoy a las 7. Vale, pues entonces la veré. Entonces la veré. Ah, no, que es la estrada así. ¡Ah, sí! Mira, ¿qué hora es, Javi? Las 7.46. ¿Más? ¿Eh? Bueno, 7.46. Es magia, la magia de la tele. Bueno, yo lo pondré. Lo pondré a las 7. De 7 a 8 lo pondré. Muy bien. Haces bien. Bueno, ya llegas tarde para verlo, pero no pasa nada. Y saludamos también a don Daniel Ruedas. Hola, don Daniel. Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo van las navidades? Pues la verdad es que he encantado de la navidad. Muchísima alegría en la gente, trabajando y la verdad es que muy bien. Te voy a decir una cosa. Samuel y Sergio están muy guapos. Pero voy a decirte algo. Cada vez que pasan los años, mira que te conozco ya, no sé si 10 años, no sé los años que te conozco, estás más joven. Vaya, es que he hecho un pacto con el diablo, aunque ahora está de vacaciones porque todo es de navidad. Pero te lo digo en serio, ¿eh? ¿Te estás haciendo algo? Se pega algo, ¿verdad? Se pega, se pega. Estás guapazo también. Sergio, te estás quedando en segundo plano ya, ¿eh? A ver. Cuidado que la amor fluye. El otro día fui a su paz y canté la Manuela y lo rejuvenecí. Lo rejuvenecí. Lo entiendo perfectamente. Bueno, estábamos allí, la gente ahí sentadita, ordenada. Llegó él y todos se levantaron, se cayeron las copas, todo. Madre mía. Me parece muy bien. Qué sastre montó. Oye, Jan, aparte de vosotros tres, pues a don Darío, pasarle el micrófono a don Darío. Aplaudarle también, que ha estado con nosotros hoy. Y le he pedido que te quedaras un ratito con nosotros porque hoy la sección va de magia. A toda esta gente que empieza, que decíamos antes en la entrevista y demás, pues si quieres decirle algo antes de empezar, mejor que tú y luego lo valoraremos junto con el público a ver qué tal. Bueno, yo lo único que le puedo decir es que da igual lo que haga, que lo disfrute y que lo pase bien haciéndolo y ya está. Bueno, pues vamos a dar un aplauso al muchacho. Un aplauso. Que se presente, ¿no? Hola. Preséntate, preséntate. Sergio Lozano, te has dicho bien, muy bien. Están tus padres allí, Sergio. Están mis padres por ahí, sí. A ver que levanten la mano los padres. Solo tiene un padre, fantástico. Eso está muy bien. Está muy bien. Bueno, ¿qué vas a hacer, Sergio? Pues voy a hacer unos jueguecitos con cartas. Muy bien. Y voy a tener, necesito imaginación. Aquí no sobra. Os sobra. Del dinero no, pero la imaginación no veas. Genial. ¿Necesitas algo, una persona? Pues una persona que me puede ayudar. Sí, humana, sí puede ser. Pues David no te va a servir. Sí, perfecto. Un aplauso para David. Muy bien. Pues te dejamos cuando quieras, adelante. ¿Vale? Muchas gracias. El show es todo tuyo, aprovéchalo y disfrútalo, muchachos. Gracias. Sergio Lozano, aplauso para David. Venga, vamos allá. Mira. David, vamos a hacer un jueguecito con cartas, ¿vale? Para esto necesitamos sacar los cuatro ases de la baraja. ¿Vale? Tenemos el as de picas, el as de corazones, tréboles y por último diamantes, ¿vale? A cada as vamos a ponerle unas cuantas cartas, ¿vale? Todas diferentes. Por ejemplo, ahí va. Paldas de picas, cuadradas de corazones, as de tréboles y as de diamantes. Fíjate, David. La idea es coger el as de corazones, meterlo por ahí, por el centro. Hay que coger la esencia del as, para que ahora el as haya desaparecido de aquí. Está más complicado. Te dejo, te dejo, perdón. Está complicado. El segundo es el as de tréboles. El as de tréboles. Se ve bien, ¿no? Hasta el final. As de tréboles. Hay que coger la esencia del as. Para que ahora el as de tréboles. Haya desaparecido de aquí. Por último, nos queda uno que es el as de... De rombos. De rombos o diamantes. Perfecto. Mira, solamente hay que ponerse así. Coger la esencia del as. Y el as desaparece. ¡Vamos! Pero no desaparecen. Sino que viajan aquí, donde estaba el as de picas, el as de corazones, el as de tréboles y el as de... Muy bien, Sergio. Oye, fantástico. Estoy seguro que podrás hacer desaparecer a mi suegra. Ahora no lo pongo en duda. Oye, se puede pactar, se puede pactar. Me gusta, me gusta. Lo tenemos hasta ahí, ¿no? Tenemos el juego de Sergio hasta ahí. No sé si al público a priori le ha gustado. ¿Sí? ¿Le ha gustado? Sergio, ¿quieres algo más preparado? Tenías esto, ¿no? Sí, tengo una cosita más preparada. Venga, pues vamos a verla. ¿Vale? Ya que estamos, sí. David, tú tienes imaginación. Muchísima, ¿no? Mira, David, te voy a dar una baraja muy especial. Una baraja que yo tengo muy especial, que la tengo por aquí. ¿La ves? Sí. Vale, cógela. Vale, mira, David. Quiero que la mezcles un poquito, mezcla. Espera, sácala primero de la cajita, que si no luego es muy molesto, David. Ya sabes. No, no, sácala de tu cajita, de tu cajita. Sácala. Vale, deja la cajita por ahí. Vale. Vale, tiene la baraja, ¿no? Quiero que mires que es una baraja de póker francesa, que está completa. ¿Verdad que sí, David? Perfecto. Mezcla un poquito ahora sí, mezcla un poquito. ¿Te puedes apoyar, te puedes apoyar, si quieres, en la mesa? En el tapete. ¿Puedes hacer también la mezcla americana, te atreves a hacerla? David, yo creo que te deberías de dedicar a esto, sinceramente. Sinceramente, ¿te dedicas a esto? No. No, deberías. Mira, David, coge las cartas así y haz así un abanico con las cartas grandes, así. Espectacular, David. Espectacular, David. Mira, quiero que cojas una carta, la que tú quieras, de la baraja de póker. ¿Vale? Mírala y recuérdala. Enséñala a la cámara también, es importante. Yo no miro, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Aquí, David, por favor. Está claro, ¿no? Coge la carta y dale la vuelta. ¿La tienes? Sí. Y métela del revés en la baraja. ¿La tienes? Sí. Sí, David, ¿todo bien? Todo perfecto. Cierra el abanico. Mezcla un poquito más. Coge la cajita y métela dentro. Genial. Perfecto. Mira, fíjate, yo tengo por aquí una baraja ya de verdad, ¿no? Vamos a fusionar tu baraja de mentira con la mía de verdad. Mira, solamente hay que hacer así. ¡Pam! Y ahora mismo, David, esta es tu baraja. ¿Cómo podríamos comprobar que esta es tu baraja? Bueno, mirando, va a estar al revés, ¿no? Habiendo una carta girada, que sería la tuya, ¿no? Dí por primera vez cuál era la carta. Dilo. Ocho de corazones. El ocho de corazones. ¿Seguro? Sí. ¿No quieres cambiar? No. Yo es que no lo había visto bien, ¿eh? Pero... Mira. Fíjate. Que por ahí, en el medio de la baraja, hay solamente una carta girada. Solamente una. Dale, por favor, la vuelta. Diseñársela a todo el mundo. Que es... Exactamente... el ocho de corazones que tú mismo cogiste. Muchísimas gracias, David. A ti. Y esto ha sido todo. Muchas gracias. Tío, más fuerte el aplauso para Sergio. David. No te vayas, Sergio. David, bueno, pues corriendo va a la ambulancia de nuevo a que le ponga la camisa de fuerza por esa imaginación que tiene. Fantástica. Me gustaría empezar con usted, con el maestro, el que sabe más de magia que todos nosotros. ¿Qué le ha parecido...? ¿Es tu primera actuación, Sergio, en la tele? En la tele, sí. Sí, claro, en la tele. ¿Qué te parece? Bueno, a mí lo que ha hecho me ha parecido estupendo. Ha estado muy bien. El segundo juego me ha gustado la presentación. Sí. Un poquito más que el primero. El primero ha sido algo más visual, pero la presentación del segundo me ha gustado mucho. Y creo que lo ha hecho perfecto, ¿no? Lo ha hecho muy bien, ¿no? Pues ya están. Oye, te dice esto, Darío. ¿Lo conoces a Darío, no? ¿Te suena desde la serie de Sensación de Vivir que hace de Brando? Darío es un referente en Valencia. Si te dice esto, Darío, bueno, fantástico. A ver, Samuel, ¿usted qué opina? Bueno, como has dicho, él entiende más de esto, pero según lo que he visto yo, sí que es verdad que tiene imaginación. Para imaginarse que no hay cartas y sacar la que el otro ha pensado, imagínate si es difícil. Para mí tiene un 10, pero en eso de la suegra contigo, primero, primero la tendría que convertir en carta y después hacerla desaparecer. Pues yo la meto en un sobre rápidamente. ¿Te ha gustado? Sí, sí, para mí tiene la máxima puntuación. Oye, qué bien esto. Muchas gracias. Sí, para ser la primera vez que está en televisión y la edad que tiene, la máxima. ¿Qué edad tiene, Sergio? 17 años. 17 años y con traje, yo voy en Bermudas. La máxima puntuación. Gracias. Muchas gracias. A ver, don Daniel, ¿usted qué sabe de espectáculo? Bueno, ahora ya, con mayor motivo, sabiendo su edad, ha llevado una dinámica de su sketch sensacional. A mí me ha encantado, muy bien. Buena puntuación también. La máxima, por supuesto. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Sergio, el más feo de los cuatro. Bueno, pues a mí aparte es que me gusta muchísimo la magia, porque no me entero de nada y vivo la ignorancia, así que la disfruto muchísimo. Y lo único que te tendría que decir, porque eres tan joven, que mejoraras un poquito la puesta en escena, fueras un poquito más extrovertido, que te metieras más con el público, con el presentador, con David, con todo. O sea, aunque lo de Barajar ha sido increíble. Y nada, el resto, perfecto. O sea, yo no me entero de nada, ha sido genial y lo que has hecho, no sé cómo lo habrás hecho, pero estupendo, de verdad. Gracias. Bueno, Sergio, bromas aparte. Bromas aparte de decirte que a mí ya me gustaste allí y eso que íbamos en aquella gala todos deprisa y corriendo para ayudar, me gustó también que estuviera la gente solidaria. Y quise traerte al programa para darte una posibilidad, una oportunidad en la televisión y creo que lo has hecho muy bien. No me suelo pronunciar mucho en esto, tampoco de mi suegra, que me perdona mi suegra. O no, pero de verdad te doy mi enhorabuena. Muchísimas gracias. Y a tus padres por haberte traído. ¿Dónde están tus padres? Están allí en el público. ¿Y la chica quién es? ¿Es tu hermana o tu novia? ¿Quién es? Es mi hermana, es mi hermana. Por favor, un aplauso para los padres que están ahí de la criatura. Pivotitos siempre salen. Vamos a ver el público qué opina, porque el público también tiene voz y voto. Es decir, David, 20 puntazos y señores. Ven, Sergio, Sergio, ven. Sienta de aquí, sienta de aquí. Sienta de aquí. Ponte tú el sombrero que nos vamos a terminar. Antes de nada, tú guírate con esta presencia. Muy bien, mira, fíjate qué cambio. A ustedes, antes de que se marchen, a Darío ya le he dicho todo lo bonito. Gracias por, en su tiempo libre, en este año, perder ese tiempo. Porque a veces decís, vamos a perder el tiempo a la tele. No, y dar su granito de arena. Para mí ha sido muy importante Sergio, Samuel, Daniel, Daniel, Samuel, Sergio. Que hayáis dicho que sí a la primera y que hayáis venido y que queráis participar y dar esos consejos a estos artistas que están empezando. Aún nos queda mucho. ¿Estás cómodo ahí? ¿Verdad que sí? ¿Quieres un verter? ¿Un caramelito? No, venga. Gracias de corazón. Sois unos fenómenos y os queremos mucho. Bueno, un inciso aquí. Agradecemos a nosotros también este apoyo, también, porque Canal 7 y V7 Show está haciendo un apoyo a muchísima gente, muy importante, y nosotros estamos con ellos también. Sergio. Tenéis que decirlo rapidísimamente, me dicen, ya sabéis, luego nos despedimos. Bueno, gracias a vosotros, esto es increíble, cada semana nos lo pasamos mejor, disfrutamos muchísimo tanto fuera como dentro, y gracias a vosotros. Espero que en enero te salgan las rugas y verrugas. Yo me lo paso fenomenal. Gracias. De verdad, hoy me lo he pasado fenomenal con tu suegra. Muchas gracias. Eso ha sonado mal. Yo os quiero decir, yo os quiero decir a todos los que estáis ahí detrás de estas pantallas, feliz año nuevo. ¡Feliz año nuevo! ¡Adiós! Pásenselo bien, disfruten, nos vemos mañana, que con ellos no, ellos en enero. Hasta luego. Sean felices, hasta luego, adiós. Se vuelen el gorro, hombre. ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós!